It's going down for real It's going down for real Nos encontramos otra vez en Juegos del Hambre Si, en Juegos del Hambre Y esta vez he mejorado, vale Uy, tengo hermosura Vale, he mejorado y... Si, a mis amigos les he avisado Que no voy a grabar videos durante un mes Porque voy a estar malo O enfermo, que diga, perdón Entonces no voy a poder grabar videos Vale, matamos a este Porque ya me está Y lo matamos Y si, he mejorado bastante Para no mentirles Porque, si, si, si Estoy practicando un montón Y mira que tenemos aquí ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Pero qué coño? No puedo creer Y así empieza el video Y así empieza el video Vale, vale, jugamos individual O entero Enten, enten, enten Ahí está, ahí está Bueno, vamos a cortar el video Mientras que comienza la partida Y ya está empezando la partida Señores Así que A darle caña Dice mi amigo Misal Pues a darle caña Vale, aquí ya lo bajaron Y nos vamos al bosque Porque ahí al bosque Como si hay bastante Y seguimos a este Nos matamos Cuando den la orden No corras No corras No corras Coño Que se me va este Que se me va 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 ¿Qué tiene su té? ¿Eh? Quiere que lo mate Nos agachamos Para que no lo vean Porque Uy, uy, uy Aquí hay para encantar Uy, uy Dejo uno Y no tenía nada detrás Ah, por cierto Les quería enseñar Mi skin Que me lo Eh, dio Danny Rex Once Eh, está algo sexy ¿Eh? Bueno, yo sé que se parece A Vegetta Pero Sigo jugando Y tal vez Cuando venga Regreso del mes Tal vez voy a utilizar Más Más skin No es porque No me guste El skin El skin Me encanta Pero Lo que pasa Que Me están llamando Niño rata Y si Les doy la razón Todos los que Me llaman Niño rata Porque A veces Se Uso las cosas De Vegetta ¿Ve? Entonces Entonces Eh Yo solo le digo Ok Está bueno Y por ahí Estamos viendo Un verde Uy Son verdes Ahí estoy Ahí estoy viendo Un azul ¿Vale? Y no me acordaba Que era por Teams Esta mierda Y por allá Hay uno Huyendo Vamos a ver Que está haciendo Este Sal 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 Hijo de puta Sal Hijo de puta Mierda ¿Y por dónde Se coló Este? Ostras Podrino Eh Que se me coló Eh 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 Vale 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 Uy Somos Cuatro Eh Uy Mira Lo que tengo aquí No tengo Ah bien Tengo armadura What the fuck Ey ¿Qué haces Con mi amigo Eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces chaval? ¿Qué haces? ¿Qué haces chaval? Y tenemos Traje completo ¿Qué haces chaval? Uy ¿Quieres Esto? Pues lo doy Eh Vale, vale Se ha tardado Cinco minutos En solo una partida Porque la primera partida Me hicieron Chorizo Vale Pero es que no sé Pero es que no sé ¿Por qué me encantan Tantas las frases De Fenaflow ¿Vale? Y también las de Vegetta No importa No importa Vamos a conseguir Más casa Porque Se ve a unos Pares de Coño Me encantan Me encantan Mi espada Mi espada Ay Dios Mi hecha de diamante Que es por aquí Aquí, 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 aquí Ya Yo los cubro No quiero cantar Eso Cantamos Y que no me mate No quiero que me mate Y vale Este no tiene nada Vamos a dar algo Se lo damos Lo tiene que agarrar Agárralo Agárralo Coño Que lo agarres Ahí estamos Lo agarró Y tenemos aquí Como hacha Vale, vale Espérame Continuamos Vale Es que Me habían venido a buscar Y al parecer Solo quedan dos rojos Y cuatro verdes ¿Vale? Hay que me devolver Y se van sin mi ¿Vale? Pero no No me quiero quedar solito Porque voy Bien chetado Y me pueden hacer Mierda Entre todos Porque de seguro Uy Ok Ya están Ahí arriba Mierda ¿Por qué no puedo subir? Mierda No importa No importa Le quiero mandar un saludo A Misa Era el crack Que es un buen amigo ¿Vale? Y subió Ah, y si subió Vale Subimos Entonces en lo que subimos Quiero mandar saludos Un saludo a Danny Rex Que fue el que me dio este Precioso skin Y también a Misa Y también a Misa El crack ¿Por qué no pasa? Coño Se cayeron Se murió Se murió Se murió De calle No Ahora yo me tiro Ay No, no No subas No subas No subas No subas Carajo No subas Que no subas Mierda Coño Uy 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 Vale Tal vez este man Dejó algo aquí Uy Dejó bastante Está bien Estaba cheta Estaba bien cheta Uy Empezaron la partida Y Ya No corras gallina Y lo matamos Vamos Primera victoria Grabando un video Por favor Quiero que lleguemos A 5 likes A 5 likes Y en la caja de comentarios Díganme que soy un crack Dijo Misa Ay Misa Eres un completo crack Porque casi a la primera La pasaste Uy 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 Y se volvió 10 minutos El video Entonces Lo dejamos aquí Solo les quería decir Que mejoré En Juegos del Hambre El siguiente video Después de un mes entero Volverá a hacer un video Pero jugando a Skidware Vale Y les quiero decir una cosa Tengo una PC Una computadora Mostrando mi cara Esto Y ya se fueron De volados 11 Esto Esto que es Supongo que para ser VIP VIP ¿No? Y no tengo ahí No hay aquí Ni aquí Entonces no sé Qué hacer ahí Y si les iba a decir Que Ajá Malditos pájaros Que no se callan Vale Vale Les quería decir Que Vale Lo que les quería decir Que Eh Si Voy a estar enfermo 30 días Estoy demasiado Enfermo De la garganta Y si ahorita Notaron No estuve hablando Mucho Porque Ahorita Ahorita mismo Me está doliendo Mucho La garganta Y Gracias a los papos El apoyo Que me dio Danirex Y Misael Les quiero decir Que no Pude hacer mi boda En Minecraft Porque Mi maldita novia Se desconectó Vale Y como yo estoy aquí Más Eh Coño Que son Esos lastijas Vale Espéreme Voy a hacer Un pequeño corte Como les decía Que Coño Se me olvidó Que decir Vale La cosa Que quiero llegar A la meta De 5 likes Yo sé Que podemos Hacerlo Entonces Adiós Adiós Y nos volvemos A ver Dentro de 10 De 10 va De un mes Grabando Final De Freddy Vamos a ver Que es tan Miedo De ese muñeco Adiós De uno D De uno De uno T Gracias por ver el video.